A las 10 horas 30 de este día 30 de abril, el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, visitó la gobernación de la provincia para brindar el saludo protocolario a la nueva autoridad de la gobernación, Viviana Bonilla. Además, el prefecto Jairala mencionó los principales puntos a tratar en la reunión que mantendrá con el secretario nacional del agua. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, llegó esta mañana a la gobernación. Y es que tenía que dar la bienvenida a la nueva gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla. Es un tema simplemente protocolario, como debe ser, es la autoridad recién posesionada y como prefecto del Guayas y primera autoridad electa de la provincia, vengo a dispensarle una visita. En próximas reuniones ya tiene establecidos los principales puntos de trabajo a seguir. Por ejemplo, la rehabilitación de un crédito 50-50 para la adquisición de equipo caminero para las provincias estamos en emergencia. El prefecto también comentó su reunión con el secretario nacional del agua, donde tratará el tema de la transferencia de la competencia del dragado. Pero esperamos que en los próximos 15 días se pueda concretar ya esa transferencia. Entonces lo que he dicho yo es que es correcto que se respete el compromiso y la palabra del presidente, pero que nos asignen otra draga para poder situarla en otros puntos de la provincia del Guayas. Se refirió también a los trabajos actuales que mantiene la prefectura para contrarrestar los efectos del invierno en la provincia. Tenemos en este momento un frente nuevo que es en Chicón, Prebalsar, donde en cambio las lluvias se han concentrado ahora en el norte. Tenemos otro todavía en Los Lojas y otro en Matilde Ester. A partir de mediados de mayo calculamos que vamos a entrar a priorizar rehabilitación de los caminos vecinales. Luego el prefecto subió y mantuvo una reunión en privado con la gobernadora, quien no ha conversado con los medios de comunicación desde su posesión a la entidad pública. Y a pesar que este lunes se iba a pronunciar, las entrevistas quedaron suspendidas hasta el miércoles. Lorena Vaque, CN Plus.